A mis 16 Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes, muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco Un sueño adorno más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude Encontraré ese amor Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Y en todas partes que esperaba 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 Y yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Soñador nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui un loco con mi amor no más Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar